¡Aaah! ¡Ey! ¡Habletes contentos! Cinco esqueletos dormían en sus tumbas Uno despierta al anochecer Cuatro esqueletos saltan en el árbol Uno resbala al anochecer No podían dejar de bailar Y reír muy fuerte al anochecer Tres esqueletos bebían té verde Y uno se quemó al anochecer Dos esqueletos jugaban rayuela Uno perdió su pierna al anochecer No podían dejar de bailar Y reír muy fuerte al anochecer Cinco esqueletos en el cementerio Salían a bailar al anochecer Cuatro esqueletos marchaban al ritmo Y uno se duerme al anochecer Tres esqueletos bailaban ding dong Tocaban violín Dos esqueletos jugaban ajedrez Y uno llora al anochecer No podían dejar de bailar Y reír muy fuerte al anochecer Y un esqueleto se fue a la ciudad Embrujada y nunca jamás volvió ¡Jejejejejejeje! ¡Jejejejejeje! ¡Wiii! ¡Jejejejeje! ¡Wiii! ¡Ah! ¡No, no! Las ruedas del autobús rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van Por el cementerio El vampiro en el autobús dice Dame tu sangre, dame tu sangre, dame tu sangre El vampiro en el autobús dice Dame tu sangre Por el cementerio La bruja en el autobús dice Bebe mi sopa, bebe mi sopa, bebe mi sopa La bruja en el autobús dice Bebe mi sopa Por el cementerio La momia en el autobús dice Llévame en mi autaúd, llévame en mi autaúd, llévame en mi autaúd La momia en el autobús dice Llévame en mi autaúd Por el cementerio Los esqueletos en el bus se rompen los huesos, rompen los huesos, rompen los huesos Los esqueletos en el bus se rompen los huesos por el cementerio Los zombies en el bus quieren bailar, quieren bailar, quieren bailar Los zombies en el bus quieren bailar por el cementerio El monstruo en el bus pregunta ¿Dónde está el chofer? El maestro en el bus preguntaba ¿Dónde está el chofer? Por el cementerio Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van por el cementerio Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las dos, las calaveras tienen mucha tos Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las tres, las calaveras saludan con los pies Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras dibujan garabato Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se ponen a dar brincos Cuando el reloj marca las seis, las calaveras chequean su face Cuando el reloj marca las siete, las calaveras tapan el retrete Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras miran como llueve Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en inglés Cuando el reloj marca las once, las calaveras se pintan color bronce Cuando el reloj marca las doce, las calaveras no se reconocen Cuando el reloj marca las once, las calaveras vuelven a su tumba ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Y por qué los esqueletos son graciosos? Bailan locos y hacen reír ¿Y qué hay de gracioso en una loca bruja? Que ríe muy fuerte cuando gira sus ojos ¿Por qué una momia me daría terror? Son tan misteriosas, qué curiosidad ¿Y por qué los zombies son tan genial? Caminan gracioso y hablan bien raro ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo? Porque es divertido Y emocionante Y escalofriante ¡Hola! ¿Quién eres tú? Vivo allí ¿Dónde? ¿Por la bahía? ¿Por la bahía? Por la bahía ¿Dónde están los hombres lobos? Nos defenderemos Contra los malvados Y si lo hacemos La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? Visto desaparecer Por la bahía ¿Una bruja? ¿Una calavera? Por la bahía ¿Dónde los zombies van? Hay una trampa Y se caerá Y si lo hagan La bruja dirá ¿Has visto alguna vez? Un duende desaparecer Por la bahía ¿Dónde se ha ido ese duende? Por la bahía Los esqueletos bailan Tengo una piedra Se la voy a tirar Y si lo hago La bruja me dirá ¿Has visto alguna vez? ¿Has visto alguna vez? ¿Tumba desaparecer? Por la bahía ¡Vamos a esa tumba! Estará oscuro Por la bahía Por la bahía Donde se oyen gritos Niña es curiosa Niña se quiere ir Y como siempre La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? Venga una bruja desaparecer Por la bahía Aquí es donde vivo ¿Aquí? Era un fantasma Lo sé ¿No es increíble? ¡Oh! Cinco esqueletos salieron Una noche Por el cementerio Se pasearon La bruja preparaba Su brebaje Y el esqueleto verde Se puso a bailar Cuatro esqueletos Salieron una noche Por la mansión Se pasearon Un monstruo Le dio Un susto Y el esqueleto Amarillo Se puso a bailar Tres esqueletos Salieron una noche Por el cementerio Se pasearon La momia De repente Se puso a gritar Y el esqueleto Rosa Se puso a bailar Dos esqueletos Salieron una noche Fuera de la tumba Se pasearon El monstruo Dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto Azul Se puso a bailar Un esqueleto Un esqueleto salió Una noche Por la ciudad Se paseó Él empezó A reír Y bailar Y dijo adiós A Mumu Y a Kent Adiós Estamos en Halloween Con nuevos amigos Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Estamos en Halloween Con nuevos amigos Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Míralos Como esqueletos disfrazados Van corriendo Giran y vuelven a por ti Dale un caramelo Te asustarán Estamos en Halloween Con nuevos amigos Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Mírala Como una bruja disfrazada Con su escoba Va volando por ahí Con su sobrero en Halloween Estamos en Halloween Con nuevos amigos Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Mírala Mírala Como una momia disfrazada Mírala Que chulada Con quien va Un zombi Se le cae la cabeza Cuando es feliz Estamos en Halloween Con nuevos amigos Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Estamos en Halloween Con nuevos amigos Y conocerlos hoy aquí Me hace mucho más feliz Me hace mucho más feliz Jajaja Yori 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 Si papá Si papá Comiendo chupa chups Si papá De qué colores Si papá Abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Jory, jory! ¡Sí, papá! Comiendo gelatina ¡Sí, papá! ¿De qué colores? ¡Sí, papá! Abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Jory, jory! ¡Sí, papá! ¡Bebiendo jugo! ¡Sí, papá! ¿De qué colores? ¡Sí, papá! Abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Jory, jory! ¡Sí, papá! Comiendo chocolate ¡Sí, papá! ¿De qué colores? ¡Morre, papá! Abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.